¡Wonder Woman ha llegado! ¿Podrá esta poderosa mujer salvar al universo de DC Comics en el cine? ¡Acompáñame a descubrirlo! ¡Comencemos! Aviso, este video no contiene spoilers. Repito, no contiene spoilers. La película se centra en Diana, que comienza su vida en la isla de Temisira, una tierra de mujeres destinadas a hacer la brecha entre los hombres del mundo. Sin embargo, estas mujeres durante cientos de años se han mantenido ocultas. Un hombre y una guerra harán que Diana se embarque en busca de regresar la paz al mundo. Vayamos con lo cool de la cinta. Wonder Woman puede resumirse en una frase. Por aquí hubiéramos comenzado. El principal error de Warner y sus películas de superhéroes es que intentaban alcanzar a marchas forzadas a su competidor Marvel. El problema fue que las cintas se enfocaban en muchas cosas, tantas que perdían el centro. Afortunadamente, Wonder Woman, al ser una precuela, elimina casi cualquier referencia externa al universo de la Mujer Maravilla y se enfoca en contar la historia de Diana y su travesía para convertirse en heroína. Patty Jenkins, directora de la película, logra darle una gran amplitud a la cinta. Entiende al personaje. Entiende su ADN y logra transmitirlo. Antes de ser una película feminista, aunque intente pavimentar un futuro cinematográfico, o antes de ser la película más pretenciosa, Patty Jenkins se enfoca en crear un personaje. Y eso es lo más importante. Lo que nos han enseñado todas las buenas películas es que la historia puede ser sumamente sencilla. Pero lo que verdaderamente importa son sus personajes. Son los que harán que el público se identifique y que harán que nos importe. Así ocurre en Wonder Woman, donde Gal Gadot personifica muy bien a esta Mujer Maravilla. No creo que haya alguien mejor para interpretar a esta guerrera que ella. Sé que muchos dicen que buscaban a alguien más musculosa o con senos más prominentes. Ya saben, cosas que dicen los hombres acomplejados. ¿Para qué quieres eso si Gal Gadot tiene la elegancia, la sencillez, la personalidad? Gal Gadot es la Mujer Maravilla. Era bastante difícil transmitir todo lo que la Mujer Maravilla representa. Representa feminidad, fortaleza, esperanza y un poco de ingenuidad. Tantas cosas que necesitaba y todas las logra. Sin decir mucho más, Wonder Woman logra crear a su personaje, entrañable e icónico como cualquier héroe de DC Comics necesita hacerlo. La cinta sabe que nosotros conocemos muchas historias de orígenes y en general muchas películas de superhéroes. Por eso, desde el inicio avanza rápido y nos deja ver la acción muy pronto. Está de más decir que las amazonas se ven impresionantes. Increíble que nadie antes se haya atrevido a hacer una cinta sobre el personaje. Visualmente es tan icónico e imponente que es difícil olvidarla. Chris Pine como Steve Trevor es otro gran elemento que nos hace darnos cuenta que él es la damisela en peligro. A la par, tiene un par de personajes de apoyo que dan mucha vida a la historia y nos añade profundidad a un conflicto tan complejo como la Primera Guerra Mundial. Es momento de ir a lo anticul. Como dije, lo principal y más importante que era crear al personaje principal está perfectamente logrado. En general, la historia es sencilla, muy apegada a la historia que hemos visto en los cómics de Wonder Woman. El único problema que encuentro es la última mitad, donde el clímax no creo que sea la mejor resolución a la cinta. Sin dar spoilers, dile lo siguiente. Toda la película sí tiene partes donde existen seres con superpoderes, pero no necesitábamos ver a Wonder Woman enfrascarse en una batalla común de superhéroes contra el villano cliché. Un giro a un villano más simbólico y no tan literal hubiera sido mejor. Si Diana se hubiera dado cuenta que finalmente no hay un mano tal cual que vencer, sino un mal simbólico que está en todos lados y que es imposible acabar en una batalla, hubiera sido mucho mejor con el tono que la película quería llevar. Creo que la batalla final fue más por necesidad del estudio de tener mucha acción, pero al final del día no creo que era necesario. Conclusión Wonder Woman es la película que necesitábamos, quizá la más improbable de todas, pero que espero ayude a Warner a entender que no necesita rellenar una historia de referencias para complacer a los fans. Lo que se necesita son historias sólidas, concentradas en sí mismas y con interpretaciones de sus personajes que estén a la altura, y esta está mucho más que a la altura. No hay conspiraciones, no hay complot, la única fórmula para el éxito son buenas películas. Wonder Woman es un acierto sí o sí. Wonder Woman es la película que necesitábamos, la película que los fans esperaban y la película que merecen. Eso fue todo por esta ocasión, dime qué opinas tú de la película de Wonder Woman. Yo soy Mr. X, comparte el video si te gustó y suscríbete a The Top Comics. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!